En el primer semestre del presente año se abrieron 372 procesos administrativos de restablecimiento de derechos en favor de niñas, niños y adolescentes por ser víctimas de violencia. En judiciales, en Neiva un policía fue capturado por presunto uso sexual a menor de edad y en Pitalito fue desarticulada el grupo delincuencial Los Pegajosos. Secretaría de Salud de Neiva advirtió que la fumigación no es una solución definitiva para el dengue. En deportes, Jorge Luis Bernal será el nuevo director técnico del Atlético Huila. Con la participación de 150 deportistas, la gimnasia artística se tomará la suede durante el fin de semana. Al cierre, en comunidad, indígenas exigen la pavimentación de las vías del resguardo La Gabriela. El Canal 2 Alpavisión realizará el cubrimiento especial de las fiestas que se llevarán a cabo este fin de semana en Rivera. Alpavisión Noticias, la mejor y más completa información presenta Mónica Herrera. Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar abrió diariamente 53 procesos administrativos de restablecimiento de derechos en favor a niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de la violencia en Colombia. El Huila se posiciona en el séptimo lugar de los departamentos en donde más se presentan estos casos. En Colombia se ha abierto 9.569 procesos administrativos de restablecimiento de derechos en favor de niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de violencia durante el primer semestre del 2019, en donde el 64% fue por violencia sexual. La mayoría de procesos de restablecimiento de derechos que hoy en día hemos aperturado desde el ICBF han sido por violencia sexual y como venía diciendo el 45% de los agresores son gente conocida de los niños, niñas y adolescentes y esto de alguna u otra forma se está presentando en los entornos protectores de los niños, en las familias y en los entornos, por ejemplo, educativos. Eso es lo que tenemos que entrar a combatir, tenemos que entrar a combatir y a dejar de ver esta situación que se presenta al interior de los hogares como normal. El Huila ocupa el séptimo lugar como una de las regiones donde más se presentan este tipo de casos. Hasta la fecha han abierto 372 procesos. El Gobierno Nacional y el ICBF lanzaron la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las niñas, niños y adolescentes que busca reducir la tasa de violencia contra la niñez en un 14,3% para el año 2022. Esto significa que 16.000 niños menos sufrirán violencia en el próximo cuatrenio. Hurtos, consumos de estupefacientes y de licor se estarían presentando en un mirador de la Ulloa. El lugar ha sido cerrado en dos oportunidades por la policía. Los controles continuarán. En un punto para consumir licor, estupefacientes y además para hurtos, se han convertido los miradores de la Ulloa. Personas de la comunidad piden a las autoridades tomar medidas. La Policía Nacional ya ha visitado en concordancia interinstitucional con la Alcaldía Municipal dos ocasiones. Se han hecho los respectivos controles de registro, identificación de personas. Sí, hemos incautado estupefacientes. Cuando teníamos la facultad ahí con el Código Nacional de Policía por el tema de consumir sustancias alucinógenas en espacios públicos, pues aplicamos los respectivos controles y los comparendos y la incautación de estupefacientes. En el lugar funciona un establecimiento comercial que ha sido cerrado en dos oportunidades y su piscina se encuentra sellada. Igualmente también se le hizo el cierre en dos ocasiones al establecimiento porque no cumplía con las condiciones mínimas para ejercer su actividad económica, como lo estipula la ley 1801. Con el tema de la piscina, la piscina en estos momentos, si pueden ir, cualquier ciudadano puede ir, visitar el lugar, está fuera de servicio a raíz que no cumple con la norma técnica según lo que estipula la ley. Con el fin de brindarle seguridad a quienes visitan estos miradores, la Policía realiza controles en el sector con el fin de que no se registren hechos que alteren la tranquilidad. La solución de los casos de dengue está en sus manos. La fumigación no es la solución ya que elimina solamente el zancudo adulto. Continúa la alerta epidemiológica con el brote de dengue en Neiva, en donde 124 casos son de dengue grave. A semana 31 contamos con más de 4.000 casos entre sospechosos y confirmados y de estos 124 casos corresponden a dengue grave. Es necesario que toda la ciudadanía se concientice. La mejor opción es el lavado de alberca y la eliminación de recipientes que almacene agua limpia. Aunque la fumigación es importante, no soluciona el problema, ya que solo elimina el zancudo adulto mientras dure su efecto. La gente nos vive criticando por el tema de la fumigación. Quiero aclarar que estamos haciendo fumigaciones. La comuna que más hemos venido realizando las acciones no quiere decir que no estemos actuando en las diferentes comunas de la ciudad de Neiva, pero por obvias razones y así fue el lineamiento y la directriz del Ministerio de Salud y de Protección Social que recientemente nos hizo una visita de asistencia técnica. La fumigación solo ataca temporalmente mientras el insecticida está esparcido en el ambiente y mata solamente al zancudo adulto. Por eso es muy importante y la principal medida, pues una zancuda coloca entre 20 a 200 huevos en alguna parte donde se pueda depositar agua limpia y ahí es donde tenemos pues el inconveniente. Las deben acudir inmediatamente al médico en el momento en que se presente algún síntoma. A continuación les presentaremos un balance judicial sobre los hechos más relevantes registrados en Neiva y el departamento de Huila. En horas de la noche del pasado miércoles funcionarios del CTI de la Fiscalía hicieron efectiva la orden de captura contra el patrullero de la policía Dayron Quinayas, investigado por el presunto abuso sexual contra un menor de edad registrado en el barrio Puertas del Sol. Fue materializada una orden de captura contra un patrullero de la policía, al parecer por violencia sexual contra un menor y en las próximas horas será presentado ante un juez. La aprehensión se llevó a cabo en las instalaciones de la policlínica. En las próximas horas el uniformado será presentado ante un juez con función de control de garantías para definir su situación judicial. En el municipio de Pitalito, uniformados de la policía lograron la desarticulación de una banda delincuencial denominada Los Pegajosos, dedicados al hurto y comercialización de estupefacientes, quienes tenían azotados a los residentes en el barrio Los Pinos y Las Acacias de esa localidad. En el tema del hurto, por el método de alado, por el método de raponazo, esperaban a sus víctimas y obviamente en donde se hicieron los allanamientos eran residencias que utilizaban para ocultar todos estos elementos hurtados y para el tema del expendio de estupefacientes. Los capturados fueron identificados como Luis Freddy Ramírez, alias El Diablo y líder de esta banda criminal. También fueron capturados Gilbert David Almario, conocido como Tiro de Fusil, Miguel Andrés Triana, conocido como Calacala, Jefferson Collazos, conocido como El Mocho, Robeiro Zamboní, conocido como Frijol, Matilde Real Pebrado, de 66 años y Edilmo Hernández Real Pe, de 35 años de edad, además de cinco menores que también fueron aprendidos. 423 kilos de marihuana y pasta de base de coca, avaluados en 484 millones de pesos, fueron incautados en los municipios de La Plata y Pitalito por soldados de la 9ª Brigada. El primer operativo se efectuó en la vía que Dinsac-Cauca comunica con el municipio de La Plata, donde el conductor de un camión, al notar la presencia de los soldados, dejó el vehículo abandonado. Tras inspeccionarlo, hallaron 301 kilos de marihuanas avaluados en 240 millones de pesos. El segundo operativo se registró en la vereda El Cedro, jurisdicción del municipio de Pitalito, donde los soldados hallaron en un vehículo tipo furgón 122 kilos de pasta de base de coca, avaluados en 244 millones de pesos. Visite nuestra página web www.alpavision.com.co y encuentre las emisiones de Alpavision Noticias, información institucional de interés, soporte técnico y servicios comerciales. No olviden también seguirnos a través de nuestra fanpage como Alpavision Noticias Neiva. Hacemos una pequeña pausa comercial y al regreso toda la información deportiva con Wendy Vaquero. Ya regresamos. Condominio Campestre, Nueva Terra, la mejor opción a un precio insuperable. Hermosos lotes campestres a solo 15 minutos de Neiva, vía Amborco, salón social, cancha de bola y playa, de microfútbol, parque de diversiones para niños, piscina, barbecue y sendero ecológico. Informes al 318-349-9963 o al 871-7038. Supercristal, todo en cristalería. Losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Cayo Tava, número 336. Visita Supercristal. Llegan los vientos de agosto. Realiza una cometa alusiva al canal 2 de Alpavisión. Requisitos muy fácil. Concurso solo para niños de 8 a 13 años. Cometa alusiva al canal 2 de Alpavisión. Elementos reciclables. Mucha creatividad. Plazo máximo hasta este 23 de agosto. Adjunta a la cometa con tus datos principales. Nombre del usuario. Número de cédula del usuario. Nombre del niño participante. Dirección, barrio y teléfono. Debes llevarla a las oficinas de Alpavisión HD, calle Sexta, número 14 a 39, barrio Altico, en horarios de oficina. Premiación en vivo y en directo el 30 de agosto, 4 de la tarde, en el magazín Gózate la Tarde. Buenas noches, bienvenidos a los Deportes Alpavisión Noticias. Luego de la sorpresiva salida de Luis Fernando Elchón Terrera del Atlético Huila, llega Jorge Luis Bernal a tomar las riendas del cuadro Uri Verde. Esta noticia la dio a conocer el club a través de un comunicado de prensa en la que debe la cual será el nuevo cuerpo técnico del Huila. Bernal contará con Carlos Mario Jaramillo y Dayron Pérez como asistentes, Ramón Vázquez como preparador físico y Sergio Arrieta como su auxiliar. El estratega tolimense Jorge Luis Bernal tendrá su décima experiencia dirigiendo a nivel profesional, transmilitar en Deportes Solima, Medellín, Cali, Once Caldas, Deportivo Paso, Jaguares, Río Negro, Águilas, Alianza Petrolera y Cucuta Deportivo. A partir del viernes estará a la cabeza del equipo. Triatletas huilenses se enfocan para poder dar su máximo rendimiento en las justas nacionales. Con entrenamientos de doble jornada, los triatletas esperan destacarse. La disciplina de triatlón del Huila aportará ocho deportistas para las justas más importantes del país, tres en categoría élite. En elite contamos con Ismael José Vanegas, con Ricardo Mosquera y con Luis Vidal. Ismael y Vidal son de nuestro club, del Club Super H, y Ricardo Mosquera es del Club Oasis. Entonces, en esos momentos estamos haciendo ya un trabajo con los clubes, con el entrenador de liga, tratando de organizar bien nuestros planes de entrenamiento pensando en lo que va a ser Juegos Nacionales, ya que vamos como Huila, como equipo. Hemos venido haciendo una preparación durante un año, tratando de mejorar tiempos en el agua, en el ciclismo y en el atletismo, para que en el momento de la competencia seamos más finos al correr. Hemos trabajado muchísimo, a principio de año trabajamos muchísimo resistencia al fondo, o sea, mucho trabajo largo, y ahorita estamos trabajando velocidad para poder llegar, digamos, a punto a las carreras que faltan desde Juegos Nacionales. En categoría Junior tendrán cinco deportistas, donde también se espera llegar al podio y conquistar medallas. Estamos trabajando con todos los Junior con fin de que se pueda realizar también un trabajo en equipo, pese a que no tenemos medalla en equipos en la categoría Junior, pero pues el trabajo en equipo es importantísimo para poderle dar un impulso a este deportista que está en un muy buen nivel y que los otros sirvan de gregarios. Antes de llegar a Juegos Nacionales, los triatletas asistirán a competencias de fogueo. La más cercana será Juego Súperate, en la que buscarán clasificar a fase nacional. Todo está listo para dar inicio al Campeonato Nacional de Gimnasia Artística que se realizará en Neiva. 150 serán los deportistas que estarán luchando por un cupo para los Juegos Sudamericanos que se van a realizar en Cali. La Liga de Gimnasia del Departamento del Huila ha trabajado para que todo esté en óptimas condiciones para el gran evento de gimnasia artística. Mañana iniciarán las competencias. Este campeonato es el Campeonato Nacional de Grupo de Edades, un campeonato que incluso es clasificatorio en Sudamericano, que va a ser en Perú. Y básicamente estamos generando toda una unión a nivel nacional para que los departamentos que no han tenido la posibilidad de desarrollar eventos también se integren. A lo que es, lógicamente, cuentan con todo el apoyo de la federación, las ligas y, bueno, las ligas también con su departamento, con su municipio, se están moviendo, logrando desarrollar eventos buenos como el que estamos desarrollando este fin de semana acá en Neiva. El Coliseo Álvaro Sánchez Silva será el escenario que congregará a 13 delegaciones de todo el país en esta competencia. Desde hoy iniciaron las jornadas de entrenamiento. Esto ha sido un proceso. Del Tolima nos llegaron en la mañana de ayer seis camiones grandes con toda la implementación que se requiere para poder montar este escenario. Afortunadamente, pues, la Liga del Tolima nos facilitó en calidad de préstamo toda la implementación requerida. La federación trae todo el equipo de sonido. También la federación trae los seis, siete televisores que se requieren, pantallas para colocar las notas de cada competencia, porque eso va en simultánea. Entonces, todo esto fue facilitado tanto por la Federación Colombiana de Gimnasia como por la Liga del Tolima. Este viernes 16 de agosto, desde las ocho de la mañana, iniciará el campeonato con entrada gratuita al público en el Coliseo Álvaro Sánchez Silva. Sigue avanzando la programación de los Juegos Súperate Intercolegiados 2019 aquí en la ciudad de Neiva. Y en la disciplina de Futsalón se vivió un emocionante partido entre la institución educativa Promoción Social versus Jairo Morera. Transcurre la cuarta fecha de Futsalón en las cursas escolares y entre los compromisos se disputó un emocionante encuentro ante Jairo Morera que derrotó 6-2 a la institución educativa Promoción Social. Hoy nos fue muy bien, ganamos 6-2 y pues un poquito complicado porque el primer tiempo empezamos perdiendo y teníamos la intención de ganar, pero se nos estaba como complicando. Igual el objetivo se logró, lo importante es que ganamos y que los chicos también la pasan bien porque es otro espacio, es otra forma de ellos ver la vida. Nosotros venimos de una comuna realmente vulnerable y que ellos estén hoy acá es un logro para ellos, para nosotros como institución, que estén representando de esta manera muy bien, muy contentos. Lo más importante de estos encuentros es incentivar el deporte en el sector escolar y la entrega de los jóvenes deportistas en cada partido. Bueno pues fue un partido bastante apretado, un partido que llevamos ganando, al final cometimos un pequeño error y eso nos significó en un minuto perder el partido de las manos. Lo importante es la participación de ellos, que se diviertan, que se generen espacios para un aprovechamiento sano, del tiempo libre, que ellos puedan participar y que los puedan sacar de las canchas para la droga y hacia el deporte. Así es. En el Parque Metropolitano se están desarrollando los compromisos en la rama femenina y masculina de futsalón desde las 7 de la mañana. Este viernes se jugará la última fecha. Esta ha sido toda la información deportiva, vamos a una breve pausa comercial y ya continuamos con más información. ¡Súper Cristal! Todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Cayo Tava, número 336. Visita Super Cristal. La revista, medio inscrito de Alpavision HD, información institucional y de interés nacional e internacional. Solicítala en la oficina, carrera 15, número 647 Altico. Descárgala en la página web www.alpavision.com.co La revista, orgullosamente opita para que vea. Continuamos en Alpavision Noticias con más información. El mal estado de las vías en el resguardo La Gabriela ha sido otra de las necesidades que vive la comunidad indígena. Solicitan inversión en el mejoramiento vial. Completamente en mal estado se encuentra la vía que conduce al resguardo La Gabriela. En temporada de lluvia es intransitable. Pese a que la comunidad indígena ya lo ha informado la administración local, no ha sido posible una solución. Eso ya prácticamente es como una sequía, digámoslo ahí, porque llueve y ya el agua ha hecho canfilones y prácticamente... Mejor dicho, cuando llueve duro no puede pasar carros, por lo menos. Entonces hay que tratar de rellenar con los huecos que quedan y pues así arreglar algo para que vuelva a ver la vía. El resguardo lleva más de tres décadas en esa ubicación y desde entonces no ha sido posible inversiones que mejoren su calidad de vida. Llevamos casi 30 años acá y lo único que nosotros recibimos son, sí, ya vamos, ya regresamos, ya los vamos a ayudar, pero nunca, nunca aparecen en el resto del territorio con las cosas que uno va a solicitar o va a pedirles. Quedan a la espera de que algún día las promesas de las diferentes administraciones se cumplan. Por ahora necesitan urgentemente la pavimentación de la vía principal de ingreso al resguardo. A continuación les presentamos los indicadores económicos. Este fin de semana se estarán llevando a cabo las fiestas San Pedrinas en el municipio de Rivera, Alpavisión HD. Estará presente realizando el cubrimiento del certamen departamental y nacional. Alborada, desfiles, muestras culturales y conciertos harán parte de la programación que tiene el municipio de Rivera para estas festividades del Festival Infantil del San Juanero Huilense. Este festival está enfocado y gira en torno a nuestros niños, la base fundamental de nuestra sociedad y, bueno, este festival está dirigido a todos ellos por el rescate de nuestras tradiciones, de nuestro festival, de nuestra cultura, de nuestras raíces y, ¿por qué no?, obviamente inculcándolo en ellos que son, pues, nuestro futuro. Entonces, invitarlo a todos los municipios que vengan, que se vinculen a este festival, que este festival es hermoso, que este festival es para ustedes y por ustedes. Son tres seras pequeñas provenientes de diferentes municipios del Huila quienes con su talento se disputarán el título de reina infantil del Huila para posteriormente representar al departamento en el certamen nacional donde competirá con 10 menores que representan departamentos como Caquetá, Amazonas, Boyacá, entre otros. El día sábado 17 tendremos el desfile folclórico, también con las niñas candidatas de los municipios y en las horas de la tarde la elección y coronación. En las horas de la noche, a las 8 de la noche, llegan las niñas nacionales, las nacionales con la muestra folclórica de los diferentes departamentos que se han vinculado también a nuestro festival, al tercer festival nacional. Y el domingo tendremos el desfile folclórico de las nacionales y en la tarde la elección y coronación de la tercera reina nacional del Festival Infantil de San Juan de Urbulencia. Alpavisión HD realizará el cubrimiento en vivo y en directo del reinado departamental y nacional este sábado y domingo a partir de las 8 de la mañana. El sacerdote Juan Carlos Liévano, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, encargado de dirigir la Santa Misa los domingos en el Canal 2 de Apavisión, asume un nuevo reto en el Departamento de Matrimonio y Familia de la Conferencia Episcopal. Con aprecio y agradecimiento se despide de los televidentes. En la mañana del domingo el párroco Juan Carlos Liévano bendice a los televidentes del Canal 2 de Apavisión en la Santa Misa. Sin embargo, a partir del mes de septiembre se despide porque será parte del Departamento de Matrimonio y Familia la Conferencia Episcopal en Bogotá. La Conferencia Episcopal, que es la reunión de todos los obispos de Colombia, tiene una oficina en Bogotá que se llama el ESPED, Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano, y está dividido por departamentos. Y esos departamentos tienen un grupo de obispos que lo dirigen y ellos tienen como un sacerdote que es como el secretario ejecutivo de sus programas. Y a mí me han llamado para el Departamento de Matrimonio y Familia. El presidente de esa comisión es Monseñor Edgar de Jesús García, que es el obispo de Palmira. El tema de Matrimonio y Familia ha sido un trabajo que ha desarrollado en toda su vida profesional, tanto así que ha sido su objeto de estudio. Yo me especialicé, yo hice un doctorado en Bioética, que tiene que ver con la vida, y mi tesis fue sobre la crisis de la paternidad, con estas nuevas técnicas de fecundación artificial. Hoy hice una especialización en teología del matrimonio y la familia, porque ha sido siempre el interés en el área pastoral que yo he trabajado, pues siempre fortalecer la familia. Primero trabajamos aquí 10 años con el encuentro de novios, que era la preparación también de una manera especial de los matrimonios, y hemos venido trabajando en esta preparación de los matrimonios y en la pastoral familiar. El equipo del Canal 2 de Alpavisión le desea muchos éxitos en su nuevo reto. Una bendición pues especial para todos los televidentes, un agradecimiento muy especial para Ana María, para los camarógrafos que domingo a domingo nos estaban acompañando, y sobre todo para ustedes televidentes que siempre nos han acogido y siempre han estado pendientes de nosotros. ¡Gracias! Hola televidentes, feliz noche y bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Arranco contándoles que el maestro Jorge Elías Guebeli Ortega lanza para todos los huilenses su más reciente obra literaria, Crónicas del Invisible Pez Azul. El gran maestro amante de las buenas historias y de las poesías, Jorge Guebeli, está por estos días en la capital bambuquera presentando su más reciente obra literaria. La vida de los escritores y narradores y pintores que hicieron vida cultural en la cueva en Barranquilla. Y lo segundo, ellos fueron personajes que crearon una nueva conciencia, una conciencia más humana, que esa es la función de la literatura, crear más conciencia, destruir la ignorancia y crear más conciencia humana en el lector. Este barranquillero que por más de 30 años dedicó de su vida al servicio educativo para los jóvenes sopitas, da un mensaje importante enfatizando que en el leer está la sabiduría. La construcción de ignorancia cultural es más grande, entonces en ese momento rescatar las personas que piensan, las personas que escriben, los poetas o todo el mundo que piensa una nueva cultura y una nueva forma del ser humano, eso es bueno de rescatar. Crónicas del Invisible Pez Azul es la primera novela con el grupo Barranquilla como protagonista y fue la muy opcionada finalista del premio de novela del Distrito de Barranquilla en 2018. Hay un mundo que es bien oscuro, que es casi que un caos, si tú quieres entender ese caos, la buena lectura, la lectura de la literatura buena, de los buenos poemas, te va a despejar esa incógnita de tu ser, me parece que todo el mundo debe interesarse por su ser. Pasando a otras noticias, la invitación es para que ustedes participen en los vientos de agosto, traigan ya su cometa y tienen plazo máximo hasta este 23 de agosto para participar en este gran concurso que tiene el Canal 2 de Alpavisión, aquí les contamos cómo. Llegan los vientos de agosto, realiza una cometa alusiva al Canal 2 de Alpavisión, requisitos muy fácil, concurso solo para niños de 8 a 13 años, cometa alusiva al Canal 2 de Alpavisión, elementos reciclables, mucha creatividad, plazo máximo hasta este 23 de agosto. Adjunta a la cometa con tus datos principales, nombre del usuario, número de cédula del usuario, nombre del niño participante, dirección, barrio y teléfono. Debes llevarla a las oficinas de Alpavisión HD, calle Cesta, número 14 a 39, barrio Altico, en horarios de oficina. Premiación en vivo y en directo el 30 de agosto, 4 de la tarde, en el magazín Gózate la Tarde. Televidentes, hasta aquí las noticias del entretenimiento, la invitación es para que mañana viernes también me acompañe. Feliz noche para todos, Mónica, sigo con usted. Gracias a todos ustedes los televidentes por acompañarnos en una emisión más de Alpavisión Noticias, de las 8 de la noche, con repetición a las 10 de la noche. Síganos a través de nuestro canal de YouTube como Alpavisión Noticias y a través de la señal en vivo de nuestra página web oficial. Asimismo los invitamos a que descarguen nuestra aplicación desde su Play Store como Alpavisión HD. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable de la ciudad. En Day by El Huila, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. Hasta entonces.